¡Suscríbete al canal! Estamos ahí, ahora en el momento del recreo, esperando a ver, y a ver si estas cosas duran toda la obra sin caerse, y bueno, a ver con qué pasa el final. De minutos, diez, no lo sabemos, de que empiece la obra, yo finalmente he creado a mi monstruo, bueno, no me he maquillado yo, pero eso. Maravilloso, ¿verdad? Pues mira, lo voy a matar, bueno, en realidad él me mata a mí, pero eso es uno de ellos. Y hoy mejor y más fuerte. Fuerte sí, porque a ver, lo creé yo, es maravilloso. Total, es muy bueno, la mejor y yo. Pero mejor no. Y para ser aquí, para mí, y gente. ¡Un hijo de mí! Bueno, finalmente hemos terminado la obra, la hemos hecho en general, por lo que se hacen todas las críticas de todos, salió muy bien. Así que bueno, y ahora pues cada uno a su casiña. ¡Hasta lunes! Que ya nos vamos a Bolonia y después para casiña. Pero eso, que salió bien, todo perfecto. Y eso es lo que cuenta, que al final lo hemos conseguido, gusten o no, es ya cuestión de gustos, pero lo conseguimos y podemos con todo. ¡Hola, chicos! No soy Chiara Ferragni, pero probablemente soy el siguiente mejor. Estamos en Pisa, visitando la ciudad, y para demostrarlo, aquí está la torre. Y ahí está, este uno, ahí está. Este es el Duomo, o el Catedral, este es el Baptistero, y este es el Campo Santo, ahí está. Este es el grupo de monumentos que son bastante famosos y relevantes, en este muy pequeño ciudadano, con un universidad y también un aeroporto, así que ahí está. Este es el documento para hoy. ¡Bye! ¡Hola! ¡Hasta luego! Como los 36 views de M. Fuji, este es un vistazo diferente de la torre, el Duomo y la torre. Ahí está, otra vez, la torre de Pisa. ¡Bye! Y otra vez, ahí está la torre de Pisa. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!